El siguiente es un espacio contratado. Los comentarios y opiniones realizados son de responsabilidad del contratante y no representan la opinión de la emisora, de acuerdo a la ley 19.307, que regula la prestación de servicios y comunicaciones audiovisuales. A diario en la 40, la política con mayúsculas. El valor todo lo puede, hay que tenerse confianza, y lo que el valor no puede, lo ha de poder la esperanza. Bienvenidos. A partir de este momento en la 40, la gente del Peri les canta a las 40. Gracias Federico, muy buenos días amigos. Ya casi llegamos a la mitad de abril, vuelan los meses. Entonces, tengo que volver a referirme a un tema del cual ya había hablado, pero como hay más novedades, es necesaria comentarlas aquí con ustedes. Días atrás me referí a las estafas que se cometían dentro de ACE en contra de todos los uruguayos. Pero cuanto más se investiga, más irregularidades aparecen. La noticia llega ahora desde la ciudad de Bella Unión y surge de una investigación en esta oportunidad hecha por la policía. De esta investigación se pudo comprobar que la empresa CIEM se escribe con S y termina con dos letras M al final CIEM. Empresa esta que brinda el servicio de ambulancias le cobraba al hospital de Bella Unión dos veces el IVA. Hecho que aparentemente nadie de la administración del hospital notaba, ya que lo pagaban sin hacer ningún tipo de reclamo. Cosa por demás curiosa, porque cualquiera que sepa leer una fatura nota rápidamente si el IVA está bien calculado. Salvo que se haya colocado en ese lugar a una persona que no estaba capacitada para hacer ese trabajo, cosa esta muy común en este gobierno. Además, se le faturaban al mismo hospital el traslado de gente que no existía, ya que la policía pudo comprobar que cantidad de los números de cédula de identidad que aparecían en las faturas no figuraban en el registro policial, como también aparecían otros números de cédula de personas que habían muerto. Lo curioso de todo esto es que desde el hospital se pagaban todas estas faturas aparentemente sin ningún tipo de control. Yo no quiero creer que los responsables de controlar todo esto miraban para otro lado. Se le podía haber faturado el traslado de un elefante que también lo hubieran pagado. ¿Cómo se puede esperar que un país salga adelante con gente tan irresponsable administrando los dineros públicos? Pero hay más aún. Los tres médicos dueños de esta empresa eran empleados de ACE y desde dentro de este idearon formar la empresa de ambulancias para luego venderle el servicio a ACE. Es decir, terminaron siendo los clientes y los dueños a la vez, cosa que está terminantemente prohibida por los reglamentos para los empleados públicos. Este hecho tampoco nadie lo constató. Es decir, en ACE nadie se daba cuenta de nada. La pregunta que surge es si no se daban cuenta porque de estas estafas le llegaban algunas monedas o si por el contrario no se daban cuenta de incapaces que eran nomás. Yo razono lo siguiente. Un empleado de una empresa privada, de cualquiera a la que a usted se le ocurra, se autoriza a pagar faturas por servicios o mercaderías no recibidas, se autoriza a pagar dos veces el IVA. ¿Cuánto dura en su puesto? Seguramente a la semana ya está en la calle buscando trabajo. Bueno, en nuestro estado no funciona así. Acá igual sigue trabajando y capaz que hasta lo asciende. Por último, y como frutilla del relajo que tiene este gobierno en ACE, los tres directores involucrados a los que se les acusa de contratar una empresa privada de ambulancias que es de su propiedad, hasta el día de hoy siguen en sus cargos cobrando sus buenos sueldos. No los voy a nombrar por ahora, pero miren que tengo sus nombres. Uno es al día de hoy director del Hospital Pereira Rosel. Otro es también director del Hospital Pediátrico de Pereira Rosel. Y el tercero también cuenta con la total confianza de este gobierno, ya que es también director del Hospital de Salto. Los tres se declararon en marzo ante el fiscal Pacheco. Esperemos a ver si el señor fiscal verifica todo lo que la policía le proporcionó y si es posible que se haga justicia, que es en definitiva lo único a lo que anhelamos la mayoría de los uruguayos. Solo una cosa más me queda por agregar a este tema. Para poder concretar esta estafa, para contratar las ambulancias de esta empresa y poder faturar servicios que nunca se hicieron, fue necesario que desde dentro mismo de ACE, los máximos responsables dieran la orden de dejar de prestar este servicio con las ambulancias propias de ACE y pasar a contratarse a un privado, cuando el servicio del privado era mucho más caro y por lo tanto muy poco entendible este cambio. Lógicamente, si el servicio se hubiese seguido prestando con las ambulancias de ACE, no se podría haber llevado adelante la estafa, por lo que sería muy bueno que el fiscal Pacheco identificara quién dio esta orden y cuál fue el motivo para sustituir algo que ya estaba funcionando por algo mucho más caro. Y después tenemos que escuchar a la señora Muniz declarar que las denuncias contra ACE son una campaña de la derecha y otro montón de afirmaciones que ya nadie le cree, porque la gente no es tonta y ya se empieza a familiarizar con todos estos nombres que se repiten en estos casos de estafa al Estado. Si tuviésemos aquí una justicia como la brasilera, seguramente todos estos personajes no estarían haciendo declaraciones por televisión, estarían en otro lugar mucho más reservado. Soy Roberto Vaz, Movimiento de los Comunes, lista 696 del PERI, Partido Ecologista, el partido que no se calla. www.comunes.com.ui para visitarnos. Allí está la grabación de todas estas audiciones, entre otras muchas cosas más. Escribime al 099-426-685. Hacete seguidor de nuestra página en Facebook, Movimiento de los Comunes. Colabora con el colectivo Hábito 83.890. Me llega la invitación para que la haga pública para mañana viernes de 9 a 19 horas en el Aneso del Palacio Legislativo, en la Sala Acuña de Figueroa, donde se llevará adelante el taller abierto sobre el impacto y análisis de plaguicidas en humanos. Aupicia esta actividad la Comisión de Medio Ambiente del Senado y desertará, entre otros, el doctor Claudio Martínez de Bat, una de las personas que más sabe sobre todos estos temas. Será un placer poder escucharlo. La invitación está hecha. Son temas los que se van a tratar muy sentidos para el PERI, por lo que quienes puedan concurrir están invitados. Bueno, sigo. Otra vez volvemos al Uruguay de Pan y Circo, esta vez en Playa Pascual, en el departamento de San José, pero cerquita de Montevideo, apenas cruzando el Santa Lucía. Un nuevo acto del Frente Amplio, encubierto como algo oficial, con el auspicioso nombre de Consejo de Ministros, pero pagado por el pueblo. Claro, ya estos mítines no son como eran antes. Ya no van a aplaudirlos a los candidatos, a sacarle fotos o a pedirles autógrafos. El tiempo pasa, y también pasa para el gobierno. Llega el desgaste, los fracasos, los hechos de corrupción, las promesas incumplidas, y que ya se sabe que no se van a cumplir nunca, porque eran solo eso, amigo, promesas nomás. Los beneficios que al gobierno le aparecen en los balances no llegan a la gente, al gobierno le da que la pobreza es menor, y sin embargo hay cada vez más pobres, más gente durmiendo en la calle, más gente haciendo cola en los refugios, más gente consumiendo droga, más gente juntando de la basura. Al gobierno le da que Bonomi está haciendo una gran gestión, y sin embargo la inseguridad ya casi llegó a todo el país, junto con sus muertos. Casi no queda familia en el Uruguay que no haya sufrido un robo, un hecho de violencia. Las empresas del Estado dan suculentas ganancias, y sin embargo el gobierno no baja las tarifas, que es lo que correspondería, sino que por el contrario cada vez las sube más. Cientos de industrias y miles de comercios debieron cerrar sus puertas, miles de familias abandonan el campo para venir a los cantegriles de las ciudades, cuando esto debería ser exactamente al revés. Para colmo, tenemos un presidente que no se da cuenta de la realidad. Sus asesores parecerían que lo asesoran muy mal, porque no son capaces de mostrarle cuál es el país que tenemos, cuál es el país de verdad, para indicarle los problemas de la gente. Tenemos un gobierno muy lejos del pueblo, cada vez más lejos, viviendo en un país que no existe. Claro, cuando ellos ingresaron a gobernar eran casi todos de clase media o baja, hoy son todos de clase alta y algunos muy alta. La mayoría ya no vive en donde vivían, ni veranean donde veraneaban, hoy son otras personas con los mismos apellidos. Y entonces pasa lo inevitable, la gente palpa todo eso, el pueblo no es tonto y se da cuenta cuando le mienten. Y se cambian los aplausos por insultos, los abrazos por chiflidos, el apretón de manos por reclamos. Y los gobernantes se encuentran de repente en una situación muy distinta a la que estaban acostumbrados. y viene la reacción de parte de ellos. Algunos se ponen violentos y soberbios y eso no hace más que exasperar más a la gente. La respuesta que dieron las autoridades a las preguntas y reclamos que se le hicieron en el Consejo de Ministro nos permiten comprender por qué el país está tan mal. Porque las respuestas no convencieron a nadie, ni siquiera el niño que le preguntó al presidente si él vivía en una mansión. Y el presidente le contestó que vivía en una casa como la de todos los uruguayos. El niño no se convenció con la respuesta y volvió a preguntar si la casa era grande. Es decir, ni siquiera el niño pudo convencer al presidente. Lógicamente, era muy difícil creerle al presidente que su casa era igual a la del resto de los uruguayos. Obviamente que no lo era. Otro niño le preguntó por qué los que no trabajan tienen más beneficios que los que trabajaban. No era fácil responder a esa pregunta, por lo que el presidente no pudo responderla. Se puso a hablar de otras cosas. Parecería que los niños de Playa Pascual hacen preguntas más interesantes que la mayoría de los periodistas de aquí de Montevideo que no se animan a hacer ese tipo de preguntas. Luego, al presidente le reclamaron por la inseguridad y la continuidad del ministro Bonomi. Salió aquí a relucir una vez más toda la soberbia del presidente, afirmando que con el cambio de ministro no se iban a conseguir mejoras. confirmando que el ministro venía haciendo una excelente gestión y que quienes querían el cambio del ministro eran porque tenían poca visión estratégica y de profundidad del tema. Bueno, acá no me queda otra que reconocer que yo debo tener muy poca visión estratégica y de profundidad porque no entendí nada de lo que quiso decir el presidente y porque soy uno de los convencidos de que cuando no se obtienen resultados entonces hay que cambiar al que manda y en materia de seguridad no solo no se están teniendo resultados sino que cada vez todo está peor y el único cambio que se nota es que se van marcando en el mapa cada vez más zonas rojas y la respuesta del presidente además de hacer frases cantinflesca como la que les comenté recién nos trata de convencer que como en todo el mundo hay inseguridad y como Uruguay no es una isla entonces acá también la delincuencia cada vez domina más barrios y ciudades pero entonces señor presidente si usted y su ministro del interior no están capacitados para hacer nada deberían renunciar los dos y dejar a gente que sepa del tema para que se encargue de estos problemas porque su anuncio nos dio muy pocas esperanzas a la gente de bien nos dijo que poco se podía hacer y dejó visualizar que la delincuencia se seguiría adueñando de más barrios y ciudades por algo cuando quiso hablar Bonomi todo el público comenzó a buchearlo se ve que toda esa gente al igual que me pasó a mí no entendieron la estrategia y la profundidad del señor ministro soy Roberto Vaz del movimiento de los comunes lista 696 del PERI partido ecologista el partido que no se calla www.comunes.com.ui para visitarnos escribime al 099 426 685 colaborar en el colectivo hábita 83.890 estuvimos el domingo pasado en Chacra Mapuche reunidos con la familia del PERI en un clima muy distendido y fraterno hablando de nuestro partido y programando el futuro entre otras cosas el movimiento de los comunes ya se sumó a juntar firmas contra la bancarización obligatoria dado que esta es una forma de robarnos libertad a todos los uruguayos y atrás de la misma además hay un tufillo que no huele muy bien por lo que vamos a eliminar esta ley al gobierno en la próxima elección nacional para eso debemos juntar entre todos los uruguayos que estamos abocados a esta tarea unas 250.000 firmas quienes estén de acuerdo en esto el movimiento de los comunes tiene formularios para firmar aquí en Montevideo en Salón Don Toscano en la calle Joaquín Requena 1635 entre 18 de julio y colonia Joaquín Requena 1635 entre 18 de julio y colonia en el horario de 8 a 9 a 19 perdón de lunes a viernes y los sábados de 10 a 13 horas no podemos dejar pasar esta oportunidad porque si no se juntan las firmas necesarias la bancarización obligatoria quedará efectiva solo se necesita el número de credencial y que pasen a firmar hay que despertar y pararnos firme ante estos abusos este es solo el primer paso solo se necesita que firmes nada más te esperamos no puedo irme sin mencionar a los muchachos del PICNT otros que ya no son más de clase baja esta semana tuvieron una nutrida actividad fueron el lunes a la puerta del consejo de ministro a recriminarle a los colonios que así estaban por su actitud a pedirles que ya no molestaran a este gobierno que para ellos está de más que bueno que haya alguien contento con el gobierno luego el jueves se movió la muchachada del sindicato y se fue a la embajada de Brasil a protestar por el compañero Luna causa esta tan justa como la anterior yo nunca vi al sindicato brasilero hacer nada por lo que pasa acá sin embargo estos muchachos se pasan mirando para el norte y terminaron la semana a toda trompeta pidiendo una nueva suba de tarifas que pagará el ya exprimido pueblo trabajador pero para un fin más que valedero para que el gobierno pueda continuar con su obra social de seguir sacándole plata a los que trabajan para dársela a los que no quieren trabajar como preguntó el niño en el consejo de ministros ¿se acuerdan? por último y ya me voy un tema que tengo que hablarlo hoy aquí quiero solidarizarme con el compañero Raúl quien tuvo que concurrir una vez más a los juzgados ¿cuántas veces tiene que concurrir una persona para demostrar su inocencia? todo empezó por la mala fortuna una mala racha que cualquiera puede tener aquel viaje fuera del país cuando se sufrió la primer pérdida se perdieron las valijas en el aeropuerto y el compañero que andaba sin plata no tuvo más remedio que utilizar la tarjeta corporativa que le habían dado para comprarse un traje y zapatos y la derecha ortodoxa aprovechó ese hecho desafortunado para hacer leña del árbol caído y más acá en el tiempo una segunda pérdida se perdió el título ¿quién no ha perdido alguna vez un título? pero al compañero no lo perdonaron y se sumó la prensa amarilla y agrandó el tema y vendieron mucho a costa del compañero y otra vez más acá el compañero tuvo una nueva desgracia perdió el colchón ¿quién no perdió alguna vez un colchón? y no le quedó otra que comprar un colchón otra vez con la tarjeta ¿dónde iba a dormir? es un acto de humanidad amigos y otra vez la oposición tratando de llevar agua para su molino hicieron denuncias y salieron a los medios cómplices y cuando uno pensaba que la mala racha ya había quedado atrás una cuarta pérdida vino a complicarlo todo esta vez fue una caja de zapatos o una caja no sé cómo era la que se perdió y allí estaban todos los comprobantes que demostrarían la conducta intachable de nuestro compañero y se podría con esos comprobantes limpiar su nombre pero esta nueva pérdida injusta vino a complicar todo esperemos que esta sea la última y que no se pierda más nada para los que dudan de la existencia de dicha caja tengo información fiable que cuenta que la compañera Lucía habría visto la caja bueno repito la dirección donde se puede firmar contra la bancarización obligatoria Joaquín Requena 1635 entre 18 y Colonia en Salón Don Toscano es el único kiosco que hay en la cuadra o sea que Requena entre 18 y Colonia lo van a ubicar y ya estamos en la hora soy Roberto Vaz del Movimiento de los Comunes del Peri te espero el próximo jueves a las 11 y 30 mañana en este mismo horario escuchalo a Danilo que tiene mucho para contarnos gracias por estar ahí no pierdas nada chau Pueblos chicos se acomodan para el racismo a su costado ventanitas de inocencia paredones de llorados son pueblos donde murieron las últimas pulperías donde quedaron debiendo todas las ideologías ¿Quién fue que acható ese ser? ¿Quién fue que mató ese fraile? ¿Quién dijo que esta chamarra no se presta para el baile? ¿Quién dijo que esta chamarra no se presta para el baile? ¡Se presta! Son nueve pasos a nivel de un tren que pasó hace tiempo que solita están las vías en los codos del silencio no es para flojos caminarte ruta siete culebrera vas a dormir con San Pedro si te agarra la cancera ¿Quién fue que acható ese ser? ¿Quién fue que mató ese fraile? ¿Quién dijo que esta chamarra no se presta para el baile? ¿Quién dijo que esta chamarra no se presta para el baile? y porque ahora ya están gastadas todas las palabras el político el sistema político se encargó de gastar todas las palabras aún ya no te convencen más hablando entonces nosotros para hacer algo que era lo que querían muchos compañeros le pusimos un nombre que trate de expresar lo que sentimos que trate de expresar lo que sentimos partido entero partido entero ecologista ecologista porque estamos por un ambiente para los hijos los nietos por un ambiente para los hijos los nietos la humanidad la especie humana la humanidad la especie humana radical que viene de la raíz de encontrar las raíces de nuevo de encontrar las raíces de nuevo intransigente porque en algunos temas ya no da para más hay que ser intransigente porque en algunos temas ya no da para más hay que ser intransigente como quema el fuego el monte como sopla el viento y quema así queman las historias ay, ay, ay de mi tierra